Un poco de arroz y avena les devuelve la esperanza a estas familias. Las pocas decenas que han llegado a San Pedro Puchatengo hacen la diferencia de tener alimentos en la mesa y así ganar fuerza para continuar con los trabajos de limpieza. Se hizo desastre el río, se llevó cosas, se mojaron los colchones, se echó a perder un poco de ropa. Doña Angelina, al igual que 90 familias, sufrieron la inundación por el desbordamiento del río Atoyac. El agua terminó con el esfuerzo de sus hijas, mientras que sus tres nietos se quedaron sin ropa y sin zapatos. Nada más lo que limpiamos fue adentro, porque da miedo que nos enfermen, nos entrece el lodo sucio donde dormimos. Ellos han pasado las noches compartiendo una cama que rescataron, los colchones se perdieron, los más viejos del pueblo no creen lo que sucede en la tierra que los vio nacer. Y es que a pesar de que viven cerca de la afluente, este nunca los había dañado. Estamos muy preocupados porque no había pasado esto tan pronto, pues. Y ya ve que cuánta pérdiga hay, pues están viendo, de que no es una mentira, es una verdad. De acuerdo con las autoridades locales, se perdieron en su mayoría aparatos electrodomésticos, así como muebles y ropa. Desafortunadamente las pérdidas que tuvimos con los ciudadanos en cuestión de colchones, lo que es enseres domésticos, pues no hay un programa como tal para apoyar a esta gente. Entonces sí es la preocupación de mis ciudadanos. La ayuda ha empezado a llegar, aún así los habitantes de San Pedro Juchatengo viven sin energía eléctrica ni telefonía. Sin embargo, dan gracias a Dios, ya que solo fueron daños materiales, a pesar que el panorama es gris, pues no deja de llover en la costa oaxaqueña. Bien, ¿cómo están ustedes? Muy agradecidos con todo México. Ha sido una locura y tiene que seguir siendo una locura la Cruz Roja Mexicana y los diferentes centros de acopio. Hay diferentes centros de acopio, los han puesto en oficinas, en Estados de la República. A todos los que han participado, mil, mil gracias. A aquellos que no pueden hacerlo, pues con dinero en una cuenta para apoyar a quien nada lo necesita ahora. Gracias y muy gentiles. Mire, va llegando mi asistente personal que se fue a Acapulco a pasar unos días. ¿Cuántos kilómetros has caminado? Hay decisiones. Hay quienes tomaban avión porque había hueco y otros que se pusieron a caminar a Acapulco, Chilpancingo, Chilpancingo, Puente Dixla. ¿Mandé? Pues sí, no sé, o sea, no, qué barbaridad. Y además me avisa que hay mucha gente que está haciendo lo mismo. Entre que hay avión, no hay avión, a caminar. Vámonos, horas y horas caminando. Eso habla de que los mexicanos no nos detenemos por nada. Mil gracias a usted que nos está apoyando. El día de ayer, por instrucciones de la cabeza de Grupo Salinas, don Ricardo Salinas, Movimiento Azteca estaba destinado el día de hoy a conseguir ambulancias para la benemérita institución de Cruz Roja. Quiero decirle que cambió, se cambió todo la instrucción de don Ricardo Salinas. Vamos a apoyar a Cruz Roja, pero vamos por dinero, no para ambulancias, sino para apoyar a aquellos que están viviendo la tragedia en diferentes partes de la República Mexicana. Hoy tenemos Movimiento Azteca, pero el Movimiento Azteca, su colecta está destinada exclusivamente a apoyar a aquellos que han perdido todo. Es tiempo de ayudar. Es el tercer día de trabajo en el centro de acopio de la Cruz Roja Mexicana en Polanco. Apenas abría sus puertas cuando los primeros donadores comenzaban a llegar. Venimos con mi familia y pues esperemos que sirva para algo y pues que sea útil. La cantidad de víveres aumentaba considerablemente. 5 mil kilos de ayuda era la cifra hasta el mediodía. Sin embargo, el daño en las zonas afectadas indicaba que no era suficiente. La campaña Es Tiempo de Ayudar de Fundación Azteca, impulsada por Grupo Salinas y su presidente Ricardo Salinas Pliego, continuaba al aire. La señal de Azteca transmitió a lo largo del día y en sus diferentes espacios, la petición al pueblo mexicano para no dejar de acudir a Luis Vives 200 en la colonia Polanco. Hay que darse tiempo para todo y más cuando se necesita. ¿Qué es lo que trajo usted? Pues traje algunos víveres enlatados, papel de baño, jabones. En auto, a pie y en transporte público, la ayuda fluía minuto a minuto. ¿Se viene usted en taxi? Claro que sí. ¿Hay que invertirle también para ayudar? Claro que sí. Que apoyen todos. No importaba la edad, lo importante era sumarse a los donativos. Arroz, atún, frijol y aceite. Además de venir a dejar sus donativos, muchas personas también se han quedado para ayudar a los voluntarios de Cruz Roja, sumando así un gran ejército de solidaridad. Vi en la televisión, sobre todo en TV Azteca, que estaban solicitando voluntarios para venir aquí a la Cruz Roja. Y por eso me animé, aparte porque me da tiempo para cumplir como un buen ciudadano. Ayer me estaba muriendo viendo las noticias, entonces dije, no, me voy a ayudar, algo más ayudando que allá viendo las noticias. La lluvia que cayó en algún momento del día, lejos de detener las actividades, recordaba a todos los presentes. El motivo que mantiene al pueblo mexicano en este sitio, la furia de la naturaleza. Para quien corresponda con la cámara de Luis Aguilar, reportó Alfonso Vargas Toro. Ver mexicanos trabajando, sabe, hoy es 19 de septiembre y recordamos los sismos del 85, donde en aquella época me tocó, hombro con hombro, trabajar para sacar a mis compañeros de organización Radio Fórmula, yo trabajaba para Fórmula, y ahí me tocó entrar a sacar compañeros con los sismos del 85. Un día difícil, pero orgulloso de ser mexicano y de ver que los mexicanos, nada nos detiene. Todo lo que estamos viendo ahora son imágenes de ese 19 de septiembre, donde nadie nos capacitó para ser socorristas, para escarbar, para rescatar. No, nadie nos capacitó, pero todos los mexicanos sabíamos qué hacer. Y ahora, tantos años después, estamos viviendo nuevamente una tragedia en México, y todos los mexicanos sabemos qué hay que hacer, y nadie nos capacitó. Yo creo que es el simple hecho de ser mexicano, que uno ya lo trae por genética, el saber qué hacer. Voy a un abrazo para aquellos que entregaron todo ese día, sin importar nada. Y para aquellos que me preguntan, ¿y las despensas, cómo se van las despensas? ¿Quién las lleva? ¿Sí van las despensas? ¿Sí se entregan? Mire, le voy a platicar. A la velocidad que se recibe el donativo, es a la velocidad que se prepara una despensa, y a la velocidad que llegan las despensas. Gracias a la Secretaría de la Defensa Nacional, gracias a la Marina. Mil gracias, porque las despensas van que vuelan. Estoy viendo imágenes en este momento. Estas son las despensas, miren, para aquellos que me plantean la situación. Ahí están las despensas, volando, volando las despensas. Les quiero enseñar el trayecto completito de las despensas, para que se entere usted qué sucede con las despensas después de que usted deja su amable donativo. Vea. A manos llenas, minuto a minuto y por kilo, llegan los donativos al centro de acopio, que en su patio dispuso la Cruz Roja Mexicana en las instalaciones de la sede nacional de esta institución. Los víveres que aquí se reciben son empacados en cajas destinadas al apoyo humanitario que tanto necesitan las personas afectadas por los terribles fenómenos meteorológicos. Pero estas cajas solo permanecen unos minutos aquí, ya que la instrucción es trasladarlas cuanto antes a su destino. Hasta el momento hemos movilizado más de 80 toneladas hacia el aeropuerto. Estamos trabajando coordinadamente con la Policía Federal o con el Ejército Mexicano. Rápidamente se cargan en camiones de la Cruz Roja. Minutos más tarde, estos transportes cruzan la ciudad rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí los recibe la Fuerza Aérea Mexicana. Cada una de las cajas se sube a esta aeronave. Y de aquí, toda la solidaridad del pueblo mexicano transformada en despensas. Es decir, literalmente vuela hasta las manos de nuestros hermanos en necesidad. Con imágenes de Luis Aguilar, Adrián Castro, a quien corresponde. Miren, me encantan los preguntones y entre ellos hay muchos de muy mala fe. ¿Y qué hacen con las despensas? Para aquellos de... ¿Y qué hacen con las despensas? Ahí está la respuesta. Y las despensas están llegando hacia toda la República Mexicana. Hacia toda. Para los otros que me preguntan, ¿y el sobre? Los sobres purificadores. Hoy lo va a platicar Esteban en un rato más. Pero los sobres purificadores se están distribuyendo en toda la República. En toda la República. Lamentablemente a quienes les están llegando despensas y sobres, lo primero que hacen es comer y purificar agua. Antes de avisarle a usted, mi querido Grillo, ¿qué pasó con las despensas? ¿Cómo hay gente que nada más le gusta eso? ¿Y el que quiere que le demos despensas a los que están en plantón? Conéctate con Jorge Garralda a través de Twitter en arroba Jorge Garralda y conoce de primera mano la información y comentarios importantes que a ti te interesan. Mi Twitter a pantalla, arroba Jorge Garralda, bienvenidos a todos sus comentarios. Tu opinión es importante y queremos escucharte. Sigue a Jorge Garralda en arroba Jorge Garralda. Qué bien, me da muchísimo gusto eso. Bueno, ya de regreso. He platicado con Rubén Monroy. Rubén Monroy salió en uno de los aviones Hércules muy temprano con el ejército. Fue un Boeing 727, los Hércules están volviendo para acá. Al Boeing 727, cierto, 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 cierto. Ayer te vi llegar en él. Estamos platicando, Rubén lleva trabajando conmigo muchísimos años. A él también le tocó vivir conmigo la tragedia de Paulina. Estábamos comentando y yo sé que los que están viviéndolo ahora piensan que es lo peor que ha pasado en su vida. Paulina fue más rudo, fue más agresivo Paulina. Paulina se concentró en dos zonas, Guerrero y Oaxaca. Sí, Pinoteapa Nacional y Acapulco fue la zona donde se devastó. Es bien importante, Jorge, que la gente que está sentada en su casa, viendo la televisión, viendo los noticiarios, no haga juicios de valor. Es bien diferente cuando haces una opinión desde la comunidad de tu casa a cuando estás allá. Pero. Veme. Estuve un día nada más. El sol estaba a morir en Acapulco y en la zona de Guerrero de la costa. Y aún así nos estuvimos moviendo por todos lados. Afortunadamente el sol llegó porque está secando todo eso que todavía está, los remanentes de los ríos que están bajando. Y sacar a la gente, algunos, para que tenga usted la sensación, como dice Rubén, hacer un juicio desde la comunidad de su sillón, para aquellos que, pero no se puede hacer más. No, no se puede hacer más. ¿Sabe que cuando empieza a entrar el sol, aquello huele a lo que no debería leer nadie? Sí, porque empiezan a surgir los colores. Es, atender la tragedia no es fácil. Y hay animales muertos que están en descomposición, que están enterrados en la arena y demás, y que están descomponiendo, Jorge. Claro. No es tan fácil. Es estar con la gente y ver cómo llega la despensa. Eso es lo que nosotros hacemos. Estar ahí. Y entonces nosotros sí podemos armarnos un juicio de valor. Hay muchísima gente que está varada. Todos esos vacacionistas que se quedaron allá están atendidos en los albergues. Hay nueve albergues en Acapulco. En la zona de Acapulco nada más, nueve albergues en donde están atendiendo a muchos vacacionistas, pero también hay personas que son damnificadas. Fíjense, esta agüita que estamos viendo que ya no se mueve por las corrientes de que baja del cerro, es la que al ratito con el sol empieza a oler espantos. Exactamente. Y se lo platicamos con esta concha, y se lo digo yo con esta concha, así como se lo estoy platicando, porque hacíamos cuentas, hemos vivido muchas tragedias rápidamente, y a bote pronto le digo que estuvimos en Acapulco, en Tabasco, en Cancún, viviendo situaciones similares. Pero hay algo también que hay que festejar. Felicidades México, porque la tragedia la hemos minimizado en el sentido de ya sabemos lo que hay que donar, ya sabes con quién tienes que ir, la gente ya sabe protegerse, hemos tenido muchas menos muertes. Felicidades al ejército mexicano. Es increíble el labor que están haciendo. Marina y ejército son dos instituciones que nos llenan de orgullo siempre, pero hoy, en este momento, mucho más. Cada una en sus funciones, cada una en las funciones que más. Ellos ya también saben qué hacer, también las experiencias que nos han dejado desde Paulina hasta ahora, saben ya el ejército qué hacer, cómo actuar, dónde armar sus centros de acopio, dónde armar sus centros para albergar a la gente, cómo recibir a los aviones, cómo descargar, ya lo saben perfectamente. Las logísticas en coordinación con Protección Civil de los estados y municipios que están afectados son maravillosas, Jorge. Pero hay que tomar en cuenta eso, que el ejército está actuando. No estamos sentados, no estamos cruzados de brazos, ahí se están moviendo la gente, los helicópteros, los aviones para traer a la gente de allá se están moviendo. Tenemos una nota, Jorge, en donde hacemos un recorrido extensísimo porque nos dividimos allá en Pie de la Cuesta. Felipe se fue a las comunidades por aire, yo me fui por tierra a visitar albergues y esta es la nota que traemos. A ver, vamos a ver qué es yo. Salimos muy temprano del hangar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nuestro destino, Pie de la Cuesta. Ahí los víveres están llegando y saliendo continuamente. Primero traemos víveres para apoyo a la población civil y aprovechamos los vuelos para sacar gente lo más que podemos. Y es que 40 mil turistas se quedaron en Acapulco sin los medios para salir. Miles están en los albergues que habilitó el ejército. Que tengan paciencia. Estamos tratando de sacar a toda la gente en la medida de que los medios aéreos nos lo permiten. En los albergues también hay damnificados. Y a la gente que no puede tener acceso a los albergues o que está en sus comunidades han perdido todo, que no quieren perder sus pertenencias. El ejército mexicano está llevando a cabo la entrega de los despensas. Mi casa pues se cayó y pues estoy damnificada. Le doy gracias a Dios y a los soldados que están en este lugar que sin conocernos y aún voluntarios nos atienden. Pero ahí son muy pocos. Hay comunidades completamente incomunicadas. El puente que tenemos nosotros de aquí del Ticuí también se lo arrastró. Estamos incomunicados ahorita. Las casas más abajo se llevaron como cinco casas. Estábamos desde hace tres días sin agua, sin víveres. Intentaron conseguir alimento, pero no fue posible. Ya que las lanchas con los compañeros se hundieron y bueno, volvimos a regresarnos y no se nos fue posible cruzar para traer de una u otra manera agua y víveres acá a la misma comunidad. Afortunadamente, elementos del ejército mexicano ubicados en la base aérea de pie de la cuesta están cargando en todo momento las despensas que gracias a usted se armaron en los centros de acopio de Cruz Roja Mexicana. Y con los helicópteros de la Fuerza Aérea llegamos a las comunidades como Ticuí, del municipio de Atoyac. Ahí, finalmente, las despensas llegaron a su destino. A quienes, por desgracia, lo perdieron todo y que ahora ya no están solos. Desde las zonas afectadas de Guerrero, con imágenes de Felipe Mimbrera para quien corresponda, Rubén Monró. Y como esas despensas hay cientos, miles, esperando también hacer repartidas porque se está haciendo la logística para poder llegar a esos lugares. Hay gente que yo sé que no les han llegado todavía las despensas. Hay gente que todavía no es factible poder llegar a su población y no es porque no se les quiera, porque hay un descuido, es que no lo permite la zona. Exactamente. Hay zonas que estuvieron revisando ahí con la Secretaría de Defensa Nacional que son inaccesibles. Le están empezando a llegar los helicópteros. No hay forma de meterlas por tierra. No hay forma. O sea, yo entiendo que usted está en una tragedia, que no le ha llegado una despensa. Está por llegar. Tenga paciencia. Todo México está asistiendo a los centros de acopio. En toda la República Mexicana hay centros de acopio de Cruz Roja, particulares, de empresas, de gobierno. El caso es que hay muchos centros de acopio. Se están preparando las despensas y poco a poco piense que es mano a mano como vemos en las imágenes, como llegan, como se descargan. No es un avión que llega y aterriza solo en la zona devastada. Y una gran situación que está haciendo el Ejército es se cargan los aviones en el hangar del Ejército, se llegan a pie de la cuesta, se descargan con los voluntarios, con la gente que está esperando regresar a México. Y ahí se concentra todo. Despensas de Cruz Roja, despensas de Secretaría de Gobernación, despensas de partículas. Tienen un centro de acopio ahí muy amplio en donde ahí después con la logística de protección civil de los municipios, del gobierno, del mismo Ejército, de Policía Federal, de la Marina, empiezan a distribuir. Suben helicópteros, que es lo que más se puede hacer, y empiezan a distribuir. Las empresas están llegando y van a seguir llegando porque la gente desde aquí está mandando. Extrañé hacer viaje contigo, este tipo de viajes. Me gusta ayudar a la gente así directamente. Ayer platicaba con Roberto Romanoli. De repente te toca la logística a un escritorio. Y que ella placería contigo sobre esto. Qué bien. Me da muchísimo gusto. Te festejo mucho, Rubén, a ti y a todo el equipo. A todo dar. Mil gracias. Al final, Cienfuegos. Gracias, no, claro. Por supuesto, que nos dieron todas las facilidades. Al general Ernesto Pérez Monroy, que es el responsable de la base aérea militar número 7 ahí en Piedra Cuesta. Pues muchas gracias por todas las atenciones y por las facilidades para poder realizar esto. Mi general Salvador Cienfuegos, C.P., secretario de la Defensa Nacional. Mil gracias por las facilidades para que llegaran las cámaras de a quien corresponda ida y vuelta. Se fue a un avión lleno de despensas y regresaron con un avión lleno de gente que está desalojando de la zona de los turistas. Mil, mil, mil gracias al almirante Vidal, Francisco Soberón, secretario de Marina. Mil, mil gracias por todas las facilidades y permitirnos ver y trabajar un momentito al lado del Ejército y las Fuerzas Armadas de México. Estamos orgullosos de ustedes. Mil, mil gracias. Gracias, Rubas. Pórtate bien, hermano. Estamos bien. Espero que... Yo creo que ya no va a pasar más, ¿eh? Tengo plena confianza de que ya, ¿no? Ya, ya, chole. Ya. Tlaloc ya nos dio el baño, ya, se acabó. Aunque están amenazando y ya acabó ahí. El día de ayer, pues nos sacudimos un poco el polvo, enjugamos lágrimas por lo que se está viviendo en México, pero no podíamos dejar pasar una fecha tan importante para Grupo Salinas, en especial para Televisión Azteca. Para Azteca, que está cumpliendo 20 años, Sandra Alcosea ha preparado una nota muy buena que queremos compartir con todos ustedes. Habla de estos 20 años. Ya somos mayores de edad y queremos hacer mucho más. Azteca conmemora sus primeras dos décadas de éxito. Una empresa responsable y comprometida con su gente que en las buenas y en las malas, siempre, siempre está con ellos. Y hoy, Ricardo Benjamín Salinas Pliego refrenda el pacto de solidaridad con aquellos que en este momento nos necesitan. Apostamos por la responsabilidad social y promovimos una cultura de generosidad que ha encontrado eco en la sociedad. A través de otro gran colaborador, Esteban Moctezuma, que encabeza nuestros esfuerzos sociales, hemos organizado más de 77 movimientos aztecas para muy distintas causas, desde niños con síndrome de Down hasta niñas de la calle, hasta donación de órganos, hasta el rescate de la tortuga marina. Y mañana vamos a hacer todo el día un movimiento azteca para apoyar a los damnificados de estas inundaciones. No era para esto, era para las ambulancias de la Cruz Roja, pero rápidamente hemos reaccionado y lo vamos a hacer. Así que todo el fin de semana… De aquí a la semana que entra estaremos muy pendientes y participando en estos esfuerzos para ayudar a la gente que ha perdido todo. El compromiso de Azteca es y será siempre con usted. Sí, usted, que todos los días nos abre las puertas de su hogar a través del televisor, en donde Azteca plasma información veraz.